Yeah, yeah, yeah Paloma, baby Tranquilas Ay, yo, tranquila, mami Boy, you're my lover Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla otra vez, a buscarla Yeah, yeah La sobriedad viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Maluma, baby, baby Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Ay, yo, tranquila, mami Me quitó del party, nena, por tu body Sin ti soy un pobre, siendo millonari Por las redes te vi una foto en Paris Y yo como loco deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Ya he pasado por Hawaii, madre Me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguna daría la vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Me quitó del party y me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan, mamacita I'll be on the drums Un capítulo más, eh Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, eh, eh, eh Por ti no tocaría ni una botella Por ti no tocaría ni una botella Adiós Un capítulo más, ah Gracias, tranquilo